¿Qué onda, venda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ya había grabado esto, pa. Y bueno, ya había empezado a grabar un video de esta cosa. Y la partida, men, abrí un sobre, men, de 2000. Me tocó el diablo, pero dije, no, no lo merezco y lo devolví, obvio, güey. Y vino la roca y regaló un iPhone y así. Este... Ya había empezado la partida, men. Mapa grande y ahí estaba yo de... Luego el vato dos pulpos llevaba el rojo y el N-Wormen y yo de... Iba despacísimo, pa. Yo dije, esta partida se acabó mañana. Entonces, cancelé la misión. Cancelé la misión y dije, ni madres, que yo voy a estar aquí. O sea que la perdí porque me acordé que hace rato me aventé una partida tan más perrona, men, que mereces verla. Mira qué culito. Mereces verla, pa. También la partida. No, a ver. Esta es la dramática de Rurik. Es la que me rendí ahorita, pa. No perdí, men. Literalmente me rendí. Bueno, no me rendí, me salí del juego. Y este era uno de los pulpos que puso. Pero... Esta es la partida que les di, güey. ¡Victoria, güey! Ni siquiera... Ay, ya te spoileé como acaba. ¡Uh! Polvitos de te olvídate. Olvídalo, pa. Olvídalo. No sabes... Uy. No sabes quién ganó. Uy, uy. Mira, era un mapa así de estos de los que son chiquitos, pa. Pero tremenda partida, servo. Mira, yo empecé, obviamente, como un capo, güey. Le puse un zorro en medio. Terminé mi turno. ¿Esto cuánto irá a durar, güey? 37 turnos. Ay, perro. Luego le tocó su turno a él, güey. Me puso el piedroso. Rompió para... Le dio culillo, men. Dijo, ay, soy culón. Y abrió ahí, men, porque no quería un ataque directo del zorro. Y yo dije... Entonces, ahí yo gané la partida. No. Me apagé de la de atrás. Dije, pues, ok. Obviamente me quedó con la de atrás, pa. Oye, qué bonito que vaya automático, pa. Creo que antes le tenías que dar turno por turno aquí abajo. Aquí abajo, turno por turno. Ahí el vato recuperó su casilla. Todo tranqui, todo sencillo. Todo poseía. Yo vivía muy bien. Yo puse mi piedroso, que aquí me encanta jugar el piedroso y romperla de enfrente. Para tener acceso rápido a lo de ahí, pa. Acerqué a este puerco para dispararle desde aquí, men. Desde la casilla de aquí a este pendeje. Y yo dije, ok. Y ahí el vato se puso inteligente, pa. Y dijo, no, yo me llevo mi zombie a chingar su madre. Me jugó el de tres pesos, men. Un fobby muy roto. Muy bueno, la verdad. Pero, no, sí es muy bueno y muy roto. No tiene pero, van. Es una riata. Y entonces ahí pasó su turno, men. No sé por qué, como que el vato no quería sacrificar nada, pa. Se acercó más. Y creo que... ¿Dónde fue? No. Aún no llega a su fatal error, banda. Ahí el vato me estaba amenazando. Me sacó el dedo. Lo cual es muy grosero, banda. Porque sacarle el dedo a tu rival es muy grosero. Ah, pendeje, pausé. Mira, qué bonito es cuando pausas, men. Hasta los numeritos se quedan trabados. Mira ese dedo, men. Qué asco la uña. Qué bonito es este juego, eh. Ok. Le puse el zorro arriba. Acerqué esta cosa, men, como modo de bait. A ver si... Y saqué mi clepto, banda. Y lo puse hasta acá abajo. Y ahí el vato no se esperaba lo que yo estaba a punto de hacer. Porque si tú te das cuenta, el zorro, men, pega como 500. Luego este pendeje que pega como otros 500. Y luego este pendeje que pega como otros 500. Y tú dirás, son 1500. ¿Y cuánta vida tenía este perco? 1700. Ah, pero hay una casilla acá del Cepso. Que te da 400 de daño. Ok. Y el vato se apoderó ahí del dedo. Ah, no es cierto. Aquí la cajeté. Y me sacó el diablo, men. Fue ahí cuando yo dije, ya, valió ver. Yo vi el diablo, men. Valió pura ver. Valió pura... Valió pura ver. Valió pura ver. Y así andaba yo, anda. Cuando vi el diablo, dije, no, ya, valió madre este pedo. Pero no me rendí, pa. Porque estaba farmeando y dije, yo quiero pinche dinero. Y así. Ok, ahí me chingué el dedo, men. Me regalé el dedo. Muy amable el vato. Fui hacia abajo. No me acuerdo por qué. Ah, sí, mira, le tapé el camino al diablo, men. Para que no pudiera acompañarlo, pa. O sea, si me venía a atacar con el diablo, el diablo iba a venir solo. Y le iba a caer el clepto. ¿Ves? Si ponía el diablo aquí y me tiraba en área, le podía pegar estos dos. Pero el diablo se quedaba aquí solo contra un clepto. Y clepto potenciado, men. Que no sé cuánto pega, pero va a decir un chingo. Ok. Luego, aquí fue cuando el vato pasó turno, wey. Yo dije, ingasate, wey. Ingasate, ¿se acuerdan lo que les dije hace rato? Son 500, luego 1000. Y luego 1500, pero otros 400 de acá. Nah, hombre, pa. Y ahí le partí la burger con mi clepto, pa. Sencillo el tutorial. Luego le llevé el piedroso acá para que oliera mi piedra. Se lo chingué. Y le di un zorrazo así en el... ¡Pum! Y mira. Pausadito, pa. 58 de vida, conoció a Dios. Pero aquí es donde yo no supe ver que iba a valer mal de todo, pa. Ahorita vas a ver. Ok. Y ahí, ¡Pum! Le reviente ese pendeje, ¿no? Reventókio. Luego, este, yo dije, ¡Ay, soy bien cabrón! Pero aguanta lo que pasó aquí. Aguántese tantito, pa. Me vino con ese pendeje. Me vino con un zorro, men. Incendió a mi clepto y todavía tiene buena vida. Luego puso el pollo de mente, pa. Este, y se chingó ahí en mi clepto. Y luego trajo al diablote. Y con la piedra, men. ¡Pum! Y mi clepto se quedó como a 100 de vida, a 142. ¿Sabes cuánto pegaba el daño de ese pendeje? 2, 42. O sea que perdí a clepto por el mono ese de pinchos, men, que valía 3 pesos. Y yo de... La cagué. La cagué. En mi mente pareció una muy buena jugada, ¿eh? Sí. En mi mente pareció una jugada bien perrona hasta que pasó esto. Pero es que ya sabemos que el diablo está roto. Y luego invocó un peso, men. Yo creo que por intimidar pa con su pesito. Me chingó mi clepto. Lo bueno es que sus dos pendejes quedaron ahí encendidos. Ok, entonces quedamos en que yo le funé el puerco este de los pinchos, men. Entonces le funé 3 pesos. Luego él me funó a clepto, güey. Fueron 6 pesos. O sea que me llevaba ventaja de 3. Ahí yo ataco con mi piedroso. Ajá. Y no me acuerdo que... Ahí invocó a este pendeje porque este pendeje es counter de este. No sé si tú sabías, pero el diablo es dimensional. El mierder. Entonces sufre un chingo de daño de enfermedad pa. Y la enfermedad de este puerco pues la tiene, ¿no? Es el único fobic que tengo con la enfermedad, güey. Y me duele. Pero es muy bueno este pinche pollo encuerado. Aparte está encuerado y pues se antoja, ¿no? Ok. Aquí no me acuerdo qué pasó. No, sí, ya me acordé, ya me acordé. ¿Viste que le di dos golpes a este? Pues este ya se quedaba a uno de incendio, men. Y ya se moría. Entonces lo del clepto se quedaba en pincho. Y este pendeje queda 6 por... O sea, 3 y 3, 6. Y a cambio de mi clepto que también eran 6. Entonces fue un 6 por 6. Se quedó en... Tablasmen, o sea, la ventaja desapareció. Íbamos igualados, yo podría decir. Invoqué a este perco, men. Y yo ya me quedé sin... Si te fijas es un pedo muy extraño. Porque yo ya me quedé sin dinero. Y el perco todavía tenía 3 pesos. Y eso que él tenía un diablote y no sé qué tanto pedo. Pero él todavía tenía 3 pesos, pa. Se le falleció ese. Yo aquí tenía miedo, güey, de que me funaran al piedroso este. Porque si te fijas podía poner esto aquí, pa. Y ya me iba a pegar como 900. Ay, no tenía su ataque. Ok, soy cabrón. No, a ver si... Este tampoco tenía su ataque. El chiste es que yo tenía miedo. Yo tenía un chingo de miedo. El vato me acercó al demonio. Y el vato siempre iba a curar a su zorro. Era bien culón, banda. Me recordó a mí. Ok. Entonces yo tenía de dos aquí, banda. Ir a curar el piedroso o ser hombre. Y fui y le puse pared, güey. No sé por qué. Le construyo. Creo que cosas del Fortnite. Dije, le pongo pared y le construyo. Le construía, pa. Así cerré un poquito el camino, men. ¿Para qué? No me acuerdo, no sé. Y aquí yo vi que podía atacarme con el diablo y con todo, banda. Porque ponía aquí al diablo. No, ponía aquí al diablo. Y luego ponía aquí al diablo. Ajá. Ok. El chiste es que ahora el vato me quería robar casillas, men. Por eso acercó eso, pa. Así el vato podría robar. Y yo aquí pensé en envenenarle a este pollo. Pero dije, no, no se muere. Me va a hacer mucho daño, bla, bla, bla. Y le acerqué el pollo ahí arriba. No tengo ni idea por qué. Ok. Me vino con esto. Creo que el diablote aquí... Ah, atacó la piedra. Sí, es cierto. Ok. Esa cosa. Ajá. Aquí me acercó a esos dos, men. Que creo que fue un error. Aquí me intentó funar la piedra. Sí, es cierto. No. No lo intentó, güey. Me chingó la piedra. O sea, fíjate lo que hizo, men. Yo ni me di cuenta. Yo no me di cuenta de que el pollo ya podía ponerse aquí. Y aquí fue donde la regué, banda. Porque mi piedroso yo estaba así como que... Ah, huevo, mi piedra. Pero el vato me trajo el pollo, men. Y no, valió mal. Güáchate. Ahí me dolió un chingo, eh. Yo dije, aquí ya perdí. Me atacó con... Jugó mi pared en mi contra. Que de hecho, si no hubiera estado la pared, creo que hasta me iba peor. Porque así mínimo incendió a su propio demonio, pa. Y aquí yo dije, no, ya valía madre. Me funó seis a cambio de nada. Porque realmente no perdió nada. O sea, me funó seis. Y aquí es donde me tocó. Pium. Le funó uno. Entonces ya no fueron seis. Fueron cinco. Ahí le funó otro. Ahora fueron cuatro. Traigo el zorro. Le incendio esa cosa. Que si no estoy mal, este ya se moría por alguna razón. Ah, no es cierto. No se moría. Bueno. El zorro de allá tampoco. Creo que allí tenía que haber atacado el zorro, ¿no? Todo pendeje. Ah, lo maldije. Y ahí sí ya se moría, pa. Y el zorro como no tenía el ataque así de... No es cierto, güey. No se murió el pendeje pollo. Pero mira, estaba maldito y estaba incendiado. En esta partida allí va muy mal, ¿eh? Ok. Atacó mi zorro, men. Y luego le disparó acá con este puerco. Y esa cosa se fallece. Fallecida también. Perfecto. Invocó al acróbata pendeje este, pa. Esta partida, si te fijas, estaba re mal, güey. Aquí había dos. Ok, dos pesos. Y luego aquí estaba el de tres, men. Que fueron cinco. No sé, estaba uno de apeso, men. El gato. El novio. Y el pollo pendeje, cinco pesos, men. Y se los acabé chingando. Pero yo había perdido uno de seis. Entonces fue un seis por cinco. Me sacaba ventaja. Me sacaba este pendeje de ventaja. Y el puerco todavía tenía un peso, men. Y yo ya nada más tenía dos fobis, guacho. Una de las ventajas que yo tenía es que en la casilla del centro era mía, pa. Esa ventaja era buena, ¿eh? Pero es que si te fijas, güey. Nada más hacemos cuentas, pa. Siete y nueve. Siete y nueve. No, siete y dos, nueve. Yo tenía nueve pesos. Y él tenía, ¿cuánto cuesta esto? Ocho. Nueve. Doce. Y un peso. Trece. Entre más me lo... Y ahí acaba eso, pa. Ahí acaba eso. Aquí yo cometí algo que creo que fue un error. Mira, si te fijas, yo tenía la casilla del centro. Entonces él tenía que invocar un fobio para ponerlo en el centro. Y perderlo a cambio de que... Del centro, ¿sabes? De recuperar el centro. Y yo cometí la gran inteligencia de en vez de esperarme, güey, ir al ataque todo pendeje. Vas a ver, vas a ver. Y aparte me invocó un robotcito, men. Guachale, guachale. Donde cometí el error es aquí, men. Porque si te fijas, alguien de a peso tenía que poner por aquí, men. Aquí, para conquistar el centro. Y yo se lo hubiera afunado y luego hubiera podido plantearme atacarme. Pero yo todo pendeje dije. La vida solo es una y en la chingada. Y guachale. La vida es una, perro. Y fui y le envenené al diablote, pa. Y dije, ya pa' que se muere ese güey, me cae gorda. Creo que ahí fue un error, banda. Creo que podía haberme esperado. Y yo ahí pensé que mi pollo ya estaba morido, pa. Yo pensé que iba a conocer a Diosito. Y me ataca. Y me ataca el perro. Y me ataca más. Y me seduce. Y ajá, me encuerza. Venga, tú mal. Ok. Ahí me da uno. Creo que allá me funó a ese güey. Y sí me funó a ese güey. A la burger, banda. ¿Qué pedo con esta partida? Sí me lo funó, ¿no? Sí, yo creo que sí conocí a Dios. Y ahí me lo chingó. Y ahí me lo ranfleó, pa. Ahí me lo mandó con Diosito. ¿Aquí qué hice, güey? Ok, me chingué a ese. Y me fui para abajo. Si te fijas, el vato ya no tenía ataque de fuego. Porque se lo acababa de gastar. ¿Qué hice aquí, güey? No tengo... Ok. Y acá me vino más agresivo todavía. Creo que la jugada de Sisyphus fue eso de funarme al robot y venirme hacia abajo, ¿eh? Mira, ahorita vino con el zorro, pa. Luego vino con el diablote. Y me atacó con su daño bien perrón, men. Aquí yo ya estaba jodidísimo, pa, guacha. Mi pollo a 283. Y el fuego pegaba a 242, men. O sea, un daño bien ojete. Yo pensé que ya había perdido, pa. Porque tenía que atacar al zorro y como me va a hacer daño cuando me lo chingue. Dije, ya, valió madre. Pero guáchate lo que ha sucedido, chaval. Guáchate lo que ha sucedido. ¡Pum! Me lo chingo. Le bajo 591. Recupero de vida... ¿Cuánto recuperé? No sé. 236. Me baja 266. Guáchate, ¿a cuánto se quedó de vida mi pollo? A 11, güey. A 11 se me quedó el pollo, men. A 11 se me quedó la pollo. Digo, el pollo. A 11, güey. A 11 de vida. Divino el diablote, pero ya venía maldito de hace rato. ¿Y sabes cuánto le hacía de daño la maldición, güey? 700. Por eso al diablo hay que maldecirlo. Maldecirlo o envenenarlo. Pero la envenenada locura, men. Entonces conviene más la maldición. Estaba maldito el güey. Y 700, güey. Vete a gañonga, 700. O sea, aquí ya funado el diablo. ¿Viste lo rápido que pasó, güey? Le chingué el zorro. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, fíjate bien, perro. Fíjate bien. Fíjate bien, fíjate bien. Yo estaba aquí, men. Estaba aquí fastidiadísimo. Bueno, aquí. Estaba aquí fastidiadísimo, pa. Nada más me quedaba el pollo. Y tenía este pendeje de 8 pesos. Luego este pendeje de 3. Ya son 11. Luego aquí, 13 y 14. 14 pesos contra 7. ¡Pum! Le bajo 1. Ahora son 13. Me voy a chingar, zumbel. Luego acá es cuando me saca el diablote, men. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Ok. Me saca el diablote. Me da 1 ahí. Y aquí, men. Le funo otros 3. ¡Pum! Y me voy. Y este... Y el vato se le va a morir el diablo ahí aquí, pa. El vato el diablo... Porque lo tiene que acercar, guachin. Bueno, es que de hecho ni siquiera lo tenía que acercar. Pero el vato ya no iba a sobrevivir, pa. Abre, abre. Bueno. Morido. Morido. El vato... Y nos quedamos, men. Fíjate lo que pasó. Me quedé con mi pollo de 11 pesos de vida, men. Contra su pendeje de 583 pesos de vida. Y de daño 328. Pero hay una cosa, banda. Yo pego... Ay, 1200, no. Yo pego 866. 67. Entonces me lo bajaba de un chingadazo, pa. O sea, el vato me lo tenía que acercar, men. Para bajármelo de un chingadazo. Ajá. El vato me... El que sea que le pegara al otro, güey, de un chingadazo lo mandaba con Dios. Entonces yo me llevé mi pollo hasta acá, men. Para que el puerco no me podía llegar. Y con mis 11 pesitos de vida estarlo fastidiando. El vato se quedó tieso. Si te fijas, pasaron varios turnos y este pendeje no movió a este vato, men. Yo lo hubiera traído al corazón. No lo hubiera llevado aquí. No sé, pero el vato se quedó tieso, men. Como que no se daba cuenta de que lo iba a madrear. Entonces me llevé a mi pollo encuerado hasta su corazón, pa. Y pum. Rusheado, carnal. Asterisco lo empieza a rushear. Y el vato sigue en la pendeje, men. Ahí peleándose con una piedra. Yo no sé qué le pasaba, la neta. El vato... Yo estaba ahí chingándome al corazón, pa. El vato se estaba peleando con una piedra. Cada quien escoge sus enemigos, men. Y polli, polli, pa. Mi pollo de 7 pesos, wey. Le funó 14 pesos, men. De funó el diablote de 8 y otros 7 pesos, men. Digo, de otros... ¿Cuántos eran? 2, 7 pesos. No, esos serían 15, pendeje. 6 pesos. 6 pesos. Sí, no. 6, 9, 15. Sí, 14. Ajá. 6 pesos. El piche pollo encuerado, men. Es una riata, el pollo encuerado. Ajá. Total de llaves destruidas, 24 yo. El 17. Hice 16 mil de daño. Bla, 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 bla. Y al final gané, men. Con pura fe en Cristo, eh. Y con 11 pesos de vida en el pollo encuerado. El pollo es muy bueno, pa. El diablo siempre hay que maldecirlo. Esa es mi opinión, eh. Bueno, no sé. Así le hago yo. Tiene mucha vida el bebé. Y eso es todo, pa. Eso es todo, viejo. A mí me gustó mucho esa partida, eh. Gané con 11 de vida, men. A todo eso. Estuvo muy crazy. Ay, no nos va, chacho. Y yo iba a jugar una de arena, pero no me hubiera salido tan buena como esa partida, eh. Ay, no nos va, chacho. Y yo iba. ¡Gracias!